Hola a todos, un saludo muy especial a las entidades que hacen parte de Máxima Velocidad 2018. Y vengo hoy con el reto semanal, un reto en redes sociales. Queremos que las entidades que hacen parte de este concurso inviten a otras cinco entidades que aún no hacen parte a que se vinculen. Y esto lo hagan en un video de máximo un minuto, en donde los directores, pilotos o jefes de comunicaciones cuenten por qué se le midieron a Máxima Velocidad 2018. Lo tienen que postear en sus redes sociales con este usuario o con este hashtag. Y para cualquier información sobre el puntaje que van a recibir pueden entrar a esta página web. De todas maneras tengan claro que si alguna de las entidades invitadas llega a ser parte de Máxima Velocidad 2018 tendrán un bono de 100 puntos.